bueno amigos hace ya unos meses nosotros hicimos el lanzamiento aquí en guillochina de nuestro cardápio nuevo un cardápio nuevo de cocteles y yo les había contado nada y hicimos parte de la creación de uno de los cocteles nuevos de la carta se llama macariotes es una carta inspirada en el tarot y en unas barajas y después les voy a contar más un poco hoy voy a mostrarles cómo se prepara este coctel macariotes así que espero les guste mucho y va y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.